Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentirme amor Ahora quieres volver pero ya estaré Lágrima por lágrima nos pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima nos pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te quise Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Sentir tu piel al lado mío Sexo y amor Pasión sentimos Transpiración y amor Transpiración y amor Lo que sentí por ti Y al despertar mi pie no estabas tú Lágrima por lágrima nos pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Cumbia Cumbia Lágrima por lágrima nos pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome 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 Llorarás recordándome